Cuadran todas y ya abren las compuertas y están en carrera. Fulipé tratando de irse a la parte de afuera. Karakorom Jet le presenta pelea a dos cuerpos. Para el tercero se coloca Internet Café en el poste de los 800. A la delantera Karakorom Jet despega tres cuartos de cuerpo. Fulipé y afuera Internet Café luchan. La segunda posición, pasan los seis, van a los 500 metros finales. Karakorom Jet un cuerpo al frente. Internet Café para el segundo lugar. A dos cuerpos en el tercero se coloca la parte de afuera. Somerfrau entrando en la recta final. Karakorom Jet cabeza en la delantera. Internet Café hasta acá afuera en el segundo lugar. A medio cuerpo en el tercero Somerfrau. Aquí en los 100 metros finales. Karakorom Jet por medio cuerpo. Somerfrau viene con fuerza a la parte de afuera. Karakorom Jet se defiende. Somerfrau por cabeza en la sentencia. Yo con ella para el segundo Karakorom Jet tercero. Internet Café. El resto atrás. Vamos a ver. No va a rendir carrera. Va a...